Bienvenidos a un nuevo gameplay de Kivalry 2 En esta ocasión jugando con la espada y escudo de la clase Lakayo Subclase Hombre de Armas La espada corta es muy buena, es muy rápida Y tiene un daño decente Pero su fuerte es el escudo Que aunque sea ligero Aguante y resiste bastante En esta ocasión vamos a jugar como una tortuga ninja Con el escudo en la espalda Ahí estamos, vamos a ver que tal se nos da Con el escudo en la espalda Aguantamos menos La estamina se nos reduce Pero Somos más rápidos Somos más rápidos De movimiento me refiero Esto es, estos cagas están brutales De esta espada Dios, que masacre Aquí, que manera de empezar el gameplay Venga Allá vamos Con el escudo en la espalda Como una tortuga ninja Michelangelo Donatello Rafael Y Donatello Tiramos ahí Me cura un poquito Ya me he acordado por fin del nombre Maestro Splinter Estocada, estocada, estocada Estocada, estocada, estocada Genial, eh Curamos aquí Escudo en la espalda Como Donatello Michelangelo Leonardo Y Rafael Así los cuatro No tenemos el escudo Por tanto Tenemos menos estamina Tenemos que intentar que no nos rodeen Planquear así bastante A los rivales He hecho una doble kill Si Pero se me ha roto Se me ha roto la arma, eh Ahora la intentaré buscar La he perdido Aquí está Perfecto La secundaria La maza esa No está mal tampoco, eh Ataca en sprint Perfecto Y vayas trazo al cráneo Había bastantes Y me da a mí Bueno, es lo que Me merezco, ¿no? Por ser un asqueroso Que va sin escudo Para ser más rápido, ¿verdad? Esta arma La velocidad que tiene Es increíble Tiene mucha velocidad Muchísima Es muy rápida Lo que te permite Recuperar la iniciativa Eso es muy importante En un arma Que sea rápida para eso Tiene ese arquero Ahí, papá Perfecta Flanqueada Vale, vamos aquí Ahí se escapa uno, eh Escapa uno por ahí Vale, intento no Que no me rodeen demasiado Se va directo, eh A por la jaula, eh Perfecto Muy bien ahí Defensor Deberían dar puntos extra Por defensa, eh Eh, eh Que te va ¿Dónde va este tío? Ah, creo que no está jugando LOL Desapareció Desapareció el tío Yo creo que vamos a intentar Ganar aquí, eh 12-2 Vamos Hace alguna Kill más Dios Se los ha merendado Por el arquero Por el arquero Vale, me han derribado Me han derribado A ver si me pueden levantar Me puede revivir alguien No Vamos allá Donatelo en acción Vamos allá Eso es Reventamos aquí Vaya triple kill Me he hecho ahí, eh A este no sé qué le pasa Pero también al hoyo 16-3 Creo que un arquero Me tiene fichadito Así que Vale, curamos aquí Me curo Curamos al compañero Estamos pusheando Bastante fuerte Aquí a la gente, eh Yo creo que incluso Podemos ganar Aquí ahora, eh Mira, vamos a pegarle a este Eso es Curamos aquí un poquito A los compañeros Ahí me la Esa me la he ganado yo, eh Ahora Eso es Intentar que no nos rodeen Oh Esa era Mío Me lo robaron Bueno, por las veces Que hago yo el robo, eh Estamos pusheando Bastante alto, eh Para que no nos metan Los petardos Vamos a cambiar de flanco Eso sí Vamos aquí Esto así Esto es Tampoco me quiere meter mucho Porque no tengo Perfecto Me lo roban Nos están robando Llevo 18 kills Ay, que no tenía el escudo En la espalda No era Una tortuga ninja He visto Hay un arquero Quiero ir a por él Sin que me vea El flanqueador De arqueros Y ahora Perfecto Ahora lo he robado yo, eh No me puedo quejar Este escudo ya lo tengo En la mierda casi Así que voy a cogerme otro Aunque realmente da igual Porque lo llevo en la espalda Vamos Mira, este es el escudo Del que quiero Mira, se lo voy a cambiar Uno nuevo Pongo aquí en la espalda 21-4 Siendo Michelangelo Donatelo Leonardo y Rafael Ahora sí Que esta se mete por aquí Uy, ¿dónde va el colgado ese? ¿Dónde va el loco ese? Dime que viene por aquí Dime que viene por aquí Que lo he visto a tiempo Vale, hay que evitar Que lo ponga Perfecto Lo malo es que Mira por dónde se colaba El tío, el cerdo, eh Se colaba por ahí Por el respawn Esa me la he ganado yo, eh ¿Cómo? Esa por venganza Por haberme dado Un petardazo en el cráneo Vale Recuperamos un poquito Mira, he visto un ballestero ahí Voy a flanquearlo Como que no quede la cosa Muere, maldito cerdo ¡No! Le he pegado al tronco Y ahora huyo Porque no tengo estamina casi Perfecto Seguimos Seguimos apuñalando No sé si tengo vendas Sin vendas Bueno, no pasa nada Vale, estoy cerca del stop 23 a 4 Los estoy destrozando, eh Con la espadita Y el escudo como un caparazón De tortuga ninja, eh Vamos por aquí A ver a quién podemos enganchar Por aquí Si no, cambiaremos de flanco Perfecto Ataque en sprint Oh, que buena Le di, le di, le di, le di Pero no lo maté Pues He visto una venda O que alguien me cure Este estandarte no sé si funciona Había que parar al tío ese Como afuera, eh Oh, que buena Oh, me pilla por detrás Racha de 16 Fina Una racha de 16 26 a 5 A ver si podemos llegar a las 30 kills A ver si podemos llegar a las 30 kills En lo que parece que puede ser Una partida Con una defensa perfecta, eh Vale Vale, no quiero que me mate No quiero que me mate Vale Perfecto Voy a flanquear a este tío Vale, quedan 20 Y llevo 28 kills Vale, voy a arriesgar un poquito Creo que no voy a llegar a las 30 kills Voy a intentarlo Llevo 29 Me queda una Esta no cuenta, ¿verdad? Como kill Pero este sí 3, 2 1 No Me quedan las puertas Ah, no he llegado 30 kills 35 Buena defensa Qué partida, eh Con la Espada de una mano Partida con la espada de una mano Y con el escudo como caparazón Aunque creo que esta última vida La he jugado con el escudo ahí Bueno, ha sido un poco Una mezcla, eh Como la tortuga ninja Como si fuera un caparazón Como Donatello Michelangelo Donatello Y Rafael Las cuatro tortugas ninjas Y el gran maestro Splinter 30 kills 5 muertes Espero que os haya gustado el vídeo Gran defensa Hemos ganado en la segunda En la segunda ronda Así que GG Y si os ha gustado Dejad un buen me gusta Y nos vemos Mañana mismo De vuelta en el canal Adiós